Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal el peatrón analítico Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema pues Ya ahora si que nos vamos acercando al año en que tomo posición Andrés Bernardo Todavía nos falta mucho, todavía nos faltan unos cuantos meses Pero aquí la cuestión es de que los avances pues se han dado No se han dado en la velocidad que pues quisiera Acuérdense que pues sobre la espalda tenemos una historia muy fuerte sobre la ultraderecha Que pues hoy ya sabemos que esa ultraderecha pues es ahora si que la fraternidad universal Los mazones que fueron los que fundaron a México Y que la mayoría de nuestros expresidentes pertenecen y pertenecieron a ese grupo de poder Entonces pues ya sabemos que los que están obstaculizando totalmente todo el cambio en México Pues son ellos Este grupo de poder que está incrustado en todas las esferas de poder político, económico, social, cultural, educativo Religioso, artístico, deportivo Todo lo que sea este poder donde haya elementos para mantener a este grupo hasta la cima Y eso no es nada más a nivel nacional sino es a nivel mundial Entonces pues ahora si que estas fraternidades, estas logias Varios ritos que hay De ellos pero pues en especial pues aquí en México pues se arraigaron Y pues ellos son la ultraderecha La derecha que no quiere que en este caso tenga éxito la cuarta transformación de la vida pública de México Que no tenga éxito Andrés Manuel López Obrador En este caso pues un presidente que emana del pueblo Entonces llamémosle así el pueblo de México Porque pues ellos nos pusieron los mexicanos Pero en realidad somos el pueblo de México Los que pusimos Andrés Manuel López Obrador Los que estamos apoyándolo En todas las decisiones que ha tomado Lógico como en todo a las familias como en todo No todo va a salir color de rosa Hay ciertas decisiones que pues también son cuestionables Pero hace 209 años Pues nadie cuestionaba ni tenía derecho a decirlo Y el que se atrevía a decirlo, a cuestionar A poner en entredicho al gobierno Lo desaparecían Lo mandaban golpearlo Destituían de donde estaba Saboteaban sus negocios Sus tierras, sus cultivos Y en este caso pues los únicos que podían decir algo Pues eran los migrantes, los mexicanos Que se fueron a Estados Unidos Y una parte a Canadá Pero pues es una historia pues yo creo que Pues no No muy grata para El pueblo de México ¿Por qué? Porque pues Durante toda la historia pues hemos perdido Hemos sido los grandes perdedores Hemos sido siempre los vencidos Hemos sido siempre Los que nos quitan el territorio Los que nos saquean Los que nos endeudan Los que tenemos que pagar Totalmente Todas las Chifladuras que se les ocurre A nuestros presidentes A nuestros dirigentes A nuestros secretarios de estado Nuestros gobernadores Nuestros presidentes municipales Avalado por el poder legislativo Y el judicial Los diputados y senadores eternos Pero todos ya sabemos O sea ya es otro contexto Que pues Todos ellos pertenecen A los mazones A la fraternidad universal Quitémonos la máscara De que el PRI, el PAN, el PRD El Movimiento Ciudadano Nueva Alianza Este Los conservadores Ultraderecha Los críticos Ya sabemos realmente Quienes son Y que pues Están en contra Del pueblo de México Somos 138 millones De mexicanos Tanto Viviendo en el territorio Mexicano Y también En Estados Unidos Y Canadá Y los que emigraron Pero al final de cuentas Lo que nos une Es Una voz de libertad Y yo les digo una cosa Fue histórico Este 15 de septiembre Y 16 de septiembre Porque realmente A lo mejor no se dieron cuenta La mayoría de los mexicanos Pues realmente Fue un grito de independencia Y realmente Estamos escribiendo La verdadera independencia De México Y el capítulo más Glorioso de México Pero que creen No emana De las guerras Promovidas Por estos Grupos de poder Sino emana Del pueblo Entonces Amigos y amigas Pues A partir de este 15 de septiembre 16 de septiembre Pues ya estamos En otra fase De la cuarta transformación De la vida pública De México Quizás La mayoría No se ha dado cuenta Pero pues Estamos ya En En algo distinto Dos años Sí Entonces pues Imagínense Yo estaba todavía Pues analizando La situación Estaba todavía Pensando Qué es lo que Seguía Pero pues Lo que sigue Pues realmente Es Trabajo Lo que sigue Es Realmente Tenemos que acomodar Totalmente Todas nuestras Ideas Tenemos que Aportar Todo el talento Que tienen Los Mexicanos Y sobre todo Ser fuertes Y sobre todo Empezar A realmente Hacer acciones Como independientes El pueblo De México Entonces Las situaciones Pues No es preocupante Pero sí Tenemos Que ponernos Las pilas Quizás Ese Ese Viva Fue El Viva Que Encendió Y que Fue A lo mejor El Mensaje Que Necesitaba El pueblo De México Para saber Que pues La lucha No ha terminado Los enemigos Pues Los tenemos En casa Los enemigos Fundaron Este país Los enemigos Están En las Estructuras Del poder Hasta arriba Ya mencionamos En cuáles Entonces Pues La batalla Apenas comienza Las cosas Que pues Se tienen Que saber Como yo Mencionaba En mis Otros Videos Con Razón Esas Decisiones Tan Absurdas Tan Caóticas Tan Fuera De De Todo Pues Que se Se dieron Y que De alguna Manera Pues No podemos No podíamos Entender Por qué El mismo Gobierno Por qué Los presidentes Por qué Nuestros Diputados Nuestros Senadores Nuestros Secretarios De Estado Nuestros Gobernadores Nuestros Legisladores Locales Presidentes Municipales En fin Inclusive A Los círculos De seguridad Pues Obedecían Y obedecen A este Grupo A estas Logias Y pues Lo único Que persiguen Es el Poder Ellos Teniendo El poder Pues Les Importa Poco Los demás Nunca Les ha Importado El pueblo De México Mucho Menos México Entonces Pues Por eso Remataron Nuestras Playas Nuestros Nuestras Tierras Estados Reservas Naturales Edificios Públicos Parques Ecológicos Nuestras Aerolíneas Nuestras Líneas De Transportes Ferroviarias Terrestres En fin Vendieron Todo Y pues Lógico Quienes Fueron Los compradores Fue el Mismo Círculo De Poder Entonces Pues Imagínense Esta Situación Entonces Ya Entienden Por qué A México Siempre Le ha Ido Mal Y Realmente Pues Lo que Hacían Era Engañarnos De Programas Sociales Que Iba A Cambiar Cuando Pues Este Mismo Círculo De Poder Los Había Puesto En La Cúspide Como Presidentes Entonces Pues Todas Las Decisiones Que Tomaban Pues Era A favor De Este Grupo De Poder De Estas Logias De Estas Sectas Pues Pues Que Más Les Puedo Decir La Cuestión Es De Que Cambió Este 15 De Septiembre Analicen El Grito Y La Verdad Este Pues No Se Cansen De Verlo No Se Cansen De Ver El Desfile Porque Hay Muchos Detalles Hay Muchas Cosas Que Pues Iniciaron Realmente Esta Independencia Del La Lucha Apenas Empieza Y Pues Vamos A Vivir Episodios Y Etapas Las Mejores De México Porque Vamos A Tener Funcionarios Públicos Vamos A Tener Tenemos Un Presidente Que Realmente Le Importa El Pueblo Y Se Bebe Al Pueblo Nada Más Que Pues Ese Círculo De Poder Está Incruzado En Todas Partes Y También Hay Gente Precisamente De Este Grupo Que Está Rodeado El Presidente Pero A Todos Los Mexicanos Al Pueblo De México Nos Corresponde Denunciarlos Y Sobre Todo No Pasarles Ni Una Sola Ratería Ni Una Sola Pillería Y Los Mejores Investigadores Los Mejores Documentólogos Los Mejores Jueces Y Los Que Vamos A A A A La Justicia Somos El Pueblo De México Somos 238 Mexicanos Y En Este Caso Pues Apliquemos La Palabra Mexicanos No Como Nos Las Aplicaba Este Grupo De Poder El Pueblo De México Aunque Esté En El Territorio Nacional Aunque Esté En Estados Unidos En Canadá En Donde Este El Pueblo De México Ya Despertó Y El Pueblo De México Está Iniciando La Batalla Y No Vamos A Dejar Nunca Más Que Este Grupo Se Vuelva A Adueñar De Nuestro País De Nuestro Territorio Y Sobre Todo Pisotear Y Mandar Y Querer Vivir Del Pueblo De México Bueno Muchas Gracias Esto Ha Sido Todo Y Nos Vemos Mañana Este Es El Peatón Analítico Denle Like A Mi Canal Suscríbanse A Mi Canal También Aprieten La Campanita Para Que Les Llegué La Notificación Cada Vez Que Hago Un Video Y Buenas Noches Hasta Mañana